Bien, el cambio de modelo se debe a que, como sabéis, hay un real decreto, el 625 barra 2014, que obliga a hacer un cambio en el modelo de IT. Se desarrolla con una orden, la orden 1187 barra 2015, que es la que dice que el día 1 de diciembre tiene que cambiar el modelo de IT. No es que alguien haya pensado que vamos a cambiarlo, sino que ha habido una orden desarrollada con un real decreto. Dos modelos van a convivir durante máximo un año, y este es el modelo nuevo, es el modelo nuevo que ha enseñado antes en Karna. Yo no he sido capaz, en dos semanas que llevo preparando esta videoformación de IT, de aprenderme los tiempos. Supongo que al cabo del tiempo seremos capaces, pero no nos tenemos que preocupar. No nos tenemos que preocupar porque el ICAP nos va a ayudar en todo momento a hacer lo que tengamos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer una baja es cuadrar las dadas del ICAM. Eso nos va a evitar que tengamos problemas. Esta mañana me llamaba una doctora de la zona de Santa Coloma, que tenían un jaleo con una baja que había dado el CUAP, y querían hacer una recaída, un jaleo, y es que el problema es que no se había hecho primero el CUADRALDADES DICAM. Entonces, a partir de aquí ya eran todos problemas. Nos tenemos que acostumbrar a cuando hagamos una nueva baja, primero CUADRALDADES DICAM. Que no hay nada, perfecto. Que hay una baja abierta de hace mucho tiempo, pues hay que solucionar primero este problema. Porque si no, luego dará problemas a la hora de hacer la baja. Primero, ante todo, CUADRALDADES DICAM. Una vez hayamos CUADRALDADES DICAM, fijaros esta baja ejemplo, pues resulta que había una baja del 2014. Si intentamos dar otra baja, no nos dejará el sistema. Es decir, hay que traspasar lo que haya en otro sector. Sabéis que el ECAP está fraccionado en 12 sectores y aparte otros proveedores. Con lo cual, el ECAP es el que centraliza toda la información. Cambia el comunicado de confirmación. El comunicado de confirmación hay que hacerlo después del reconocimiento por parte del asistencial. Aquello que teníamos del permiso administrativo y lo veré dentro de un cierto tiempo, pues no. Es decir, tiene que haber un comunicado y el comunicado es consecuencia de un reconocimiento asistencial. Ese es el fundamento, creo yo, de luego lo discutiremos en las preguntas, de una de las cosas, de las novedades. El modelo colaborativo de enfermería también. Acordad lo que ha explicado Ana Albi del TRIARMECHE, de la RODETA, todo el sistema de enfermería puede dejar proponer la IT y luego hay que asignarla con la RODETA. Hay gente del territorio que no conocía lo de la RODETA, pues ahora no tendrá más remedio que saber lo que es. El personal de admisiones, el personal de admisiones, que estáis ahí viendo la videoformación, pues a partir del nuevo modelo, a partir del nuevo modelo, no se podrán imprimir comunicados que no estén creados. No se podrán crear sin un reconocimiento del profesional. Es decir, que admisiones únicamente podrán imprimir comunicados que estén creados por la asistencial, no podrán generarlos. Sería un poco el cambio en la frecuencia de comunicados, lo distribuye en cuatro grupos, lo iremos aprendiendo, pero el ECAP nos ayuda, nos ayuda en todo momento. Yo he estado probando, todas estas pantallas son de un entorno de aceptación. Es decir, que probablemente el martes hayan cosas que hayáis visto aquí y que no se ajusten a lo que acabe apareciendo. Pero en síntesis será esto. Nos va ayudando, nos va diciendo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, si hace falta un comunicado, la próxima visita, cuánto tiene que ser máxima, la data máxima. Lo ha explicado Encarna, si el paciente no viene en esta fecha y viene después, ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema, luego lo explicaremos. Porque tiene que venir a esta fecha o antes, no después. Aquí hay un tema, hay un parte que está pensado para el 26 de noviembre. Tiene que ser el 26 o como mucho un par de días antes. Cambios en la pantalla de IT. ¿Qué cambios vamos a ver en la pantalla de IT? Los cambios que vamos a ver en la pantalla de IT, primero será el campo de la capacidad funcional, informe. Este campo ya estaba, pero será más útil para nosotros. La durada estimada, la durada estimada también, explicaremos luego, la durada óptima que también está ahora, la data máxima de propiedad visita que sale de manera automática, no la podemos modificar. La durada estimada sí que la podremos modificar. Un icono que es para generar una visita, es decir, ya está preparado para que podamos darle visita al paciente si el circuito que tenemos en nuestro centro es este. Y también un icono de información. Eso es lo nuevo que vamos a encontrar el martes en la pantalla de generación de una IT. La durada estimada, aparece, lo ha explicado la doctora, aparece por, automáticamente copia la durada óptima, ayuda, pero nosotros tendremos que, de alguna manera, modularla. No puede haber mucha diferencia entre la durada estimada y la durada óptima. Si aquí pone 64, yo no puedo poner 4 días, es decir, vamos, en principio, el facultativo decide, pero tiene que estar bastante próximo, porque aquí hay unos cálculos, unos cálculos que van en función de la edad, la ocupación y el diagnóstico. Entonces hace un cálculo y un algoritmo de duración óptima. Copia la estimada, pero nos deja modificarla. A partir de aquí, calcula, en función de la duración y de lo que hemos visto en las pantallas anteriores, la próxima visita, que es con lo que nos tenemos que quedar. Si existe paciente, el 29 del 12 hay que generarle una evaluación para generar lo que nos diga el ECAP, sea un informe con parte de confirmación o parte de confirmación. Y aquí podremos generar la visita, podremos darle hora, veis esta pantalla, hay gente que la utiliza y hay gente que no. Esta pantalla de asignación de visitas permite desde hacer una visita virtual hasta otro médico, cualquier programación. Y el icono de información, en el icono de información aquí nos están poniendo todo el algoritmo de la incapacidad temporal y todo aquello que vaya apareciendo. Preguntas frecuentes, links, lo irán alimentando esta información. En realidad es una dirección de internet. Cuando entramos en la consulta del comunicado, es decir, vamos, viene el paciente y vamos a hacerle un par de confirmación porque lo hemos visitado. Lo que nos aparece en esta pantalla ahora es el botón de nuevo comunicado. Esta de aquí es la pantalla antigua, la pantalla antigua de hoy, de hoy y de los pacientes que estén en el sistema antiguo, pero irá cambiando. Fijaros que ya habrán botones que no estarán. Cuando viene el paciente a darle un nuevo comunicado, únicamente entraremos en este botón y nos aparece esta pantalla que es nueva, donde nos da la fecha del comunicado, nos dice la fecha de la próxima visita. Aquí haríamos el informe. Si hemos anotado en la baja ya el campo de informe salta aquí, si es un traslado lo pondríamos con el checkbox aquí y únicamente aceptaríamos, imprimiríamos y se lo daríamos. En el caso del personal de admisiones, la pantalla le va a quedar de esta manera al hacer la consulta del comunicado. Si no está el comunicado generado, no podrá hacer absolutamente nada, bueno, podrá hacer muchas cosas, pero nada sobre el parte de confirmación. El consultado, el parte de confirmación no podrá hacer absolutamente nada, tendrá que redirigirlo a la consulta. En el caso de que tengamos que hacer el informe, es la misma pantalla, pues lo escribiremos aquí y tan sencillo como aceptar. Y si hay el traslado lo pondremos en el checkbox y saltará al seguimiento clínico el informe que hemos hecho. Es decir, el informe queda reflejado en el seguimiento clínico. En cuanto al ámbito de responsabilidad de enfermería, para que nos entendamos, la delegación antigua, cuando la enfermería va a trabajar sobre un IT o va a dar un IT o un parte de confirmación con una valoración, tendrá que elegir a qué médico le hace la propuesta. Seleccionará y veis que queda en curso algo parecido, lo mismo, lo mismo que la prescripción electrónica. Será el profesional, el facultativo, el que irá a la rodeta, enteraros que esto es la rodeta y aquí ya asignará si lo estima y ya saldrá el parte para poderlo imprimir. El tema del accidente laboral y malaltía profesional, lo ha explicado la doctora, en cuanto yo pongo un accidente laboral, pensar que es muy poco frecuente porque son pacientes del INSS y del Instituto Social de la Marina, es un porcentaje muy pequeño que tengan la mutua esta, pero puede a veces ser al caso. En el momento en que pongamos el accidente laboral, nos aparece un aviso diciendo que es obligatorio que nos traiga el informe de la empresa y a partir de aquí nos va a pedir una serie de campos que son necesarios para comunicar un accidente laboral o una enfermedad profesional. Una vez haya hecho la accidente laboral, aparece un nuevo botón que es el de contingencia profesional que me sirve para modificar este comunicado que he hecho aquí sobre las partes rechonadas, esto lo he explicado en la anterior presentación. La tenéis, la tendréis disponible, la presentación y el vídeo que salga. Será el nuevo comunicado de baja para el trabajador. Fijaros que en el campo de observaciones se ve lo que hemos escrito en la baja y aparte dice qué tipo de proceso y cuándo tiene que venir a la próxima visita, como máximo. En cuanto a la empresa, la información que se les pasa es la próxima visita y si se trata de un proceso MOLCUR o YARC. Eso sería el parte de alta y el parte de alta para la empresa. El parte de confirmación, he señalado lo que va cambiando y lo iremos viendo el martes. En cuanto a la recaiguda, es importante comentar que lo que ha dicho la doctora, es decir, si hemos dado un alta y viene al día siguiente que no puede ser, que no se encuentra en condiciones, sería el caso de una recaiguda. Para hacer una recaiguda, cuando hago una novité, me va a decir que hay una baja en los últimos seis meses, si considero que es recaiguda. Si considero que es recaiguda, me dice que marque la R, marco la R y me dice que la duración será menor del tiempo estipulado, de los 18 meses máximos. Y ya me aparece en el mantenimiento de prescripción, en rojo recaiguda. Esta ya es una baja que suma los días de la anterior baja, va arrastrando. Si quiero modificar el concepto de recaiguda, tendré que clicar en la fecha de data máxima, aquí. Y entonces me aparece la posibilidad de poder anular la recaiguda. Y las alertas. Las alertas también no es nuevo de ahora, pero sí recordar que el ICAM manda alertas. Cuando considera que la mutua tiene que ser un alta, la propuesta de alta nos avisa. Tenemos cinco días para contestar y aparece esta campana, que en realidad son alertas clínicas de ICAM. Si yo clico, llegaré a la baja y podré ver el seguimiento clínico que ha escrito el ICAM. Esto ya nos ha pasado, ya sabemos qué es. Y podré mandar el mensaje al ICAM desde aquí. También, a veces el ICAM, el INSS, manda una nota diciendo que necesito un informe y que se mande a la bustia, una bustia genérica del ICAM. Los que utilizamos el ICAM no hace falta mandar ningún mail a ningún sitio. Únicamente, seguimiento clínico, poner cómo está la situación. Y si queréis mandar un mail diciendo que habéis puesto un ensayo clínico, pues perfecto. Pero, simplemente teniendo en el seguimiento clínico el motivo de que nos preguntan, ya sería suficiente. Hay veces que vienen los pacientes con un papel de lins, por oficio, y vienen asustados, preocupados, y nada, simplemente anotarlo y ya está. Las targas pendientes de IT también nos van a ayudar a poder ver qué IT tenemos, ordenarlas, ver cuándo tienen que venir, todo esto nos va a ayudar. Os recuerdo que tenemos las targas pendientes de IT. Y se pueden ordenar, se pueden filtrar. Y también lo último ya que os quería ir comentando para ir cerrando esta presentación y dejaros, dejar media hora de preguntas, a los listados. Los listados, en IT listados, usuarios que están de baja, por colegiado, este listado es útil, porque hay veces que la baja no solamente la hacemos nosotros, a nuestros pacientes, de nuestra uva, sino que puede ser cualquier otro profesional. Puedo filtrar por aquí, poner el nombre de la uva y tener un listado de las bajas que hay en mi cupo. Esas son las dos cosas, las targas pendientes y los listados. Ahora os dejo la dirección de correo electrónico donde podéis mandar las preguntas que vayan saliendo sobre la IT. Nosotros ahora vamos a ordenarlas y vamos a ir contestando. Somos conscientes que no tenemos capaces de contestarlas todas por el tiempo y a veces porque no conozcamos toda la información. Nos comprometemos a recogerlas y una vez recogidas, contestarlas. El mecanismo probablemente al final sean como preguntas frecuentes para que compartirlas con todo el mundo.